Hmm. Creo que lo encontré. ¡Zoo! ¡Petróleo! ¡Acciones! ¡Colapso! Sammy, ¿perdiste el control de la tele otra vez? Sí, estaba viendo las noticias económicas. No entendí nada. Era algo sobre el petróleo. Bueno, suena interesante, pero yo estoy trabajando en un proyecto anticrisis. Un carro eléctrico Tesla. ¡Oh! Un modelo pequeño en realidad. ¡Zoo! Estamos en el umbral de una nueva manualidad. Elon Musk lo apreciará. ¡Vamos! Hola a todos. Estoy muy interesada en el estilo de vida ecológico y hoy quiero hacer un carro eléctrico. Suena genial, pero no entiendo la diferencia entre los carros eléctricos y los normales. Ah, yo puedo decirte mucho sobre los carros eléctricos. ¡Zoo! Recorté una cosa aquí. Creo que la necesitarás. ¿Puedes hacer una ventana? Claro. Pero primero quitaremos la capa superior de cartón. ¡Listo! Ahora esta pieza es más flexible, ¿ves? Chicos, tengan cuidado al trabajar con herramientas afiladas. Será mejor que le pidan a un adulto que les ayude. Ahora vamos a quitar las partes extras. Haremos la capucha con ella. ¿Usamos magia? ¡Voilá! Sammy, ¿qué quieres saber sobre los carros eléctricos? ¿Por qué son ecológicos? Es muy sencillo. Los vehículos de gasolina producen gases de escape. Contaminan la atmósfera, mientras que los carros eléctricos no. Por eso me gustan más los carros eléctricos que los de gasolina. Chicos, presionen Me Gusta si también piensan en la ecología. ¡Zoo! ¿Por qué necesitas estos palos? ¿Será un supermecanismo de madera eléctrico? No, los palos no son para esto. La madera seca no es un buen conductor. Necesito palos para hacer la carrocería del carro más resistente. ¡Zoo! ¡Háblame de la ciencia! ¿No puedo nada más conducir como así? Contra pregunta. ¿Puedes conducir un carro? ¿Qué tan difícil puede ser? Giras el volante, pisas el pedal y adelante. Otra pregunta. ¿Conoces las reglas de tránsito? ¡Fácil! De paso a los peatones y detengas en el semáforo en rojo. ¡Ay, Sammy! Todo es fácil contigo. Para obtener la licencia, tienes que saber todas las señales de tráfico y la forma en que debes actuar mientras conduces. También tienes que saber la estructura de un carro, cómo conducirlo, cómo aparcar... ¡Por la mozarella! ¡No sabía que fuera tan aburrido! ¡Sólo lo parece! Aprenderás a conducir y recordarás fácilmente todas las reglas de tránsito. Entonces será fácil. Solo debes hacer un esfuerzo una vez. ¡Ay, no, Sue! ¡Ay, no! Hoy me ayudarás con la manualidad y luego te enseñaré a conducir. ¿Será como un juego de PlayStation? Sí, puedes practicar mientras tanto. Y tengo una tarea especial para ti. Corta muchos círculos de cartón, por favor. ¡Ese es un trabajo para mí! ¡Y sin reglas! Personalmente, a mí me gustan las reglas. Siempre se siente mejor cuando sabes con seguridad qué hacer. También me gustan mucho los nuevos suscriptores de nuestro canal, así que suscríbanse y toquen la campana. Muy bien. Aquí voy a pegar varias piezas para asegurar el cuerpo. Estos pedazos de cartón sostendrán los lados de nuestro carro eléctrico. ¿Creen que Sam haya hecho los círculos? Porque la carrocería del carro está lista. Tiene que hacer las ruedas. ¡Guau, Sammy! ¡Pareces una Oreo! No entendí cómo se me pegaron. Recuerdo que los estaba cortando. Luego me probé una bufanda de lana, caminé sobre una alfombra... Ah, solo tienes electricidad estática. Sucede. Por eso los pequeños objetos de papel se pegan a ti. ¡Ay, por sabor un dango! ¿Eso significa que ahora soy como un carro eléctrico? ¡Electro Slime! ¿Qué te parece ese apodo? ¿Obtuve algún superpoder? ¿Soy como Magneto de X-Men? Lo siento, Susy. Tengo muchas cosas magnéticas que hacer. Llamaré a Samantha y la sorprenderé. Ah, lo dudo. Samantha te conoce demasiado bien. Las ruedas están listas. Vamos a mejorarlas. ¡Voilá! Tu carro oficialmente fue mejorado. Es hora de lo más importante. Motores, que hagan que nuestro carro se mueva. ¿Lo más importante? ¡No me lo puedo perder! Puedo notar que tus pruebas de electricidad estática están sirviendo. ¡Sí! ¡Soy el rey de la electricidad y el magnetismo! Ah, ¿sabes quién fue el verdadero maestro de la electricidad? Nikola Tesla. Así que, ahora vamos a hacer el eje de la rueda trasera. No habrá motor en las ruedas delanteras. Las traseras se empujarán. Espera, ¿qué dijiste de ese superhéroe Tesla? Ay, Sammy, no es un superhéroe, aunque yo lo debatiría. ¡Dime más! ¿Es más genial que Magneto? Es un científico muy famoso del pasado. Muchas cosas modernas se basan en sus inventos. Los descubrimientos de Tesla se usan en la cosmetología, la televisión y la radio. ¡Ah! Dicen que fue él quien inventó el primer motor eléctrico. Su construcción es muy similar a la moderna, mientras que Elon Musk introdujo ese diseño en los carros modernos. Personalmente, creo que los motores eléctricos son un verdadero milagro. Por cierto, pondremos exactamente este tipo de motor en nuestro carro. ¡Ah! Ahora entiendo por qué Elon Musk llamó a su carro eléctrico Tesla. Iré a leer sobre ese Tesla. Parece que es más genial que Magneto. Chicos, presionen me gusta si están de acuerdo en que la ciencia es genial. Hicimos la parte principal del carro. Ahora es el momento de las piezas pequeñas. Aquí haremos las puertas que se abrirán, pero primero pongamos una puerta simple. La introducimos con cuidado aquí. Dejará que las puertas se muevan fácilmente. Si tienen algún problema, pueden pedirle a un adulto que los ayude. Pongamos el separador de puertas aquí. Por cierto, nuestro carro es casi ecológico. El cartón y la madera no son dañinos para la naturaleza, mientras que las piezas de metal y plástico del motor las usaremos durante mucho tiempo. Así que hagamos puertas geniales para nuestro carro de cartón. Estos son pistones que levantarán las puertas cuando sea necesario. ¡Encontré algo increíble! Los carros eléctricos aparecieron antes que los vehículos de gasolina. Sí. En 1828, un inventor húngaro construyó un carro con un motor eléctrico. Creí que los carros eléctricos se habían inventado recientemente. El primer carro eléctrico apareció hace mucho tiempo, pero no podía alcanzar altas velocidades y no se veía tan presentable. Por eso, el motor de combustión interna, la gasolina, conquistó el mundo entero. ¡Ojalá la electricidad hubiera ganado! ¡Ha llegado el momento de los héroes eléctricos! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¿Aprendiste algo nuevo sobre Tesla? ¡Ah! ¡Mucho! Aparentemente podía teletransportar cosas y controlar los rayos. Bueno, no está oficialmente probado, Sammy. Eso es hipotético. Bueno, yo lo creo. Creo que Tesla es más genial que no solo Magneto, sino que el profesor Javier. Ese es el mayor cumplido de superhéroe de Sam. Sí. Mientras miraba varios videos, hice estas piezas para ti. Parecía que faltaba algo. Entonces comprendí que no estaba imaginando cosas. Gracias, Sammy. Vamos a pegarlas. En un carro de verdad, se verían pasajeros, por supuesto. Pero nuestro principal héroe de hoy es el mecanismo interno. Y Nikola Tesla. Y yo. Y Magneto. E Elon Musk. Pongamos estas dos piezas de madera para asegurarnos de que la puerta se mantenga bien. ¡Listo! Se abrirá y cerrará fácilmente. Usaremos el mismo principio para hacer las puertas traseras. Chicos, no se olviden de la seguridad. Pídale a un adulto que los ayude. A ellos también les gusta la manualidad. ¡Vualá! Estamos en la línea de meta. ¡Susie! Estoy listo para grandes hazañas. Incluso hice un disfraz. ¿Qué opinas? ¿Quieres que adivine quién eres? Bueno, inténtalo. Está bien. ¿Optimus Prime? No, tú. Demasiado obvio. Inténtalo de nuevo. ¿Iron Man? No. ¿Magneto? No. Y no. ¿Es tan difícil? Ay, bueno. Me rindo entonces a mí. Estas son las piezas del carro de Tesla. Soy Nikola Tesla. Ah, Nikola Tesla era un hombre sencillo, solo que uno muy inteligente. Sue, no sabes nada de superhéroes. Seguro que no. Aquí pondremos una entrada USB. Nuestro carro mini Tesla se cargará usando la misma entrada que un teléfono inteligente. Es hora de pegar la defensa. Es hora de pegar la defensa. Recuerden tener cuidado con la pistola de pegamento caliente. Primero va la defensa trasera. Así, con cuidado. Así, con cuidado. Y ahora la delantera. ¡Pap! Perfecto. Ahora decoremos el carro con faros brillantes. Ah, sí. Miren los faros que tenemos. Genial, ¿verdad? Ah, hice una cosa aquí. Bloqué la electricidad. Ah, increíble. El cargador portátil está dentro. Nuestro carro tendrá electricidad durante mucho tiempo. Vamos a dejar que el carro se cargue. Lo llevaremos a una prueba de manejo. Entonces, Sammy, ¿es hora de una prueba de manejo? Conozcan el primer producto de la empresa Sam & Sue Tesla Car. Increíble. Ecológico carro eléctrico. ¡Wow! ¡Wow! ¡Quedó muy bien! Y no hay gases de escape. ¡Dámelo, por favor! Quiero probarlo. Claro, compañero. Ni siquiera te pregunté si tienes permiso de conducir. Aún no, pero aprenderé a conducir con este carro de alta tecnología. Adiós, chicos. No se olviden de dar un like y suscribirse. Sue, despídete por mí. Estoy conduciendo. No puedo distraerme. Adiós de parte de Sammy. Nos vemos pronto. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video